La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en todas las redes sociales. Y por supuesto, con información y señal certificada por Gest Choice TV, Gerencia para Todos tiene un alcance de primer orden en Hispanoamérica, también en España, por cierto, y en Hispanoamérica, en los siguientes países, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y gracias a este poderoso alcance, construido con alta tecnología y valiosas señales de cable televisoras, liderizadas por Gest Choice TV, podemos interactuar con todos ustedes, en cada uno de sus apreciados países, y también con alcance PAN regional. Gerencia para Todos, web, social networks, televisión y radio, ha transmitido desde el año 2006, en más de 30 medios internacionales, con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida personal y profesional de todos, desde una perspectiva incluyente, para que todos, todos, puedan aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Por ello, suministramos información sobre libertad productiva, libertad económica, con una plataforma multimedia, en español e inglés, basados en una red de expertos y aliados, en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Esa es la gran fortaleza que tiene nuestro programa, y hoy especialmente vamos a hablar con una persona experta en finanzas. Ella es una educadora y experta en esta materia. Su nombre es Lina Quintero, con quien vamos a conversar temas importantísimos referidos a las finanzas. Entonces, mire, queremos dar la bienvenida a Lina Quintero. ¿Cómo estás, Lina? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rafael, por la invitación. Bueno, Lina tiene una experiencia internacional, también, por supuesto, aquí en los Estados Unidos, donde transmitimos. Y vamos a compartir con ella interesantísimos conceptos, consejos, también, para que podamos hacer uso máximo y eficaz del dinero. Correcto. Entonces, tenemos el concepto fundamental del flujo de efectivo. El cash manda, ¿no? Como siempre decimos. Sí, correcto. Y quisiera comenzar por ahí. ¿Por qué es tan importante el tema del flujo de efectivo, el flujo financiero en la vida y la salud financiera de cada uno de nosotros? Pues fíjate, Rafael, qué bueno que me invitas y qué bueno que podamos hablar de este tema el día de hoy, porque es irónico que vivimos en uno de los países más ricos del mundo y la gente todos los días tiene problemas de dinero. De hecho, levantamos a nuestros hijos con mucho esfuerzo y los vemos ir muchas veces a las universidades y graduarse con deuda. Entonces, el flujo de efectivo es que eso, que entra, que sale, por un periodo determinado de tiempo. Seguir, hacerle seguimiento a ese tema es vital para la salud financiera de la empresa y de la familia. Sí, aquí en Ingerencia para Todos llamamos eso la energía. Claro. Y efectivamente hablamos de la máquina financiera también, porque resulta que es fundamental que esa energía no se estanque. De acuerdo. Que no permanezca congelada y que podamos atraer esa energía hacia nosotros. De acuerdo. Y esto tiene que ver, por supuesto, con los aspectos financieros, pero también algunas personas nos han llamado. Tiene que ver con aspectos espirituales. Le decimos, bueno, también. También, ¿no? Entonces, el tema de la deuda, porque a veces es necesario endeudarse. Correcto. Apalancarse, lo denominan algunos, para poder alcanzar objetivos. Por ejemplo, la persona que quiere comprarse una casa o la persona que quiere iniciar su emprendimiento va a incurrir, en algunos casos, en una deuda para poder crecer. Entonces, ¿cómo definirías tú una deuda saludable versus una deuda problemática? Correcto. Muy buena pregunta. Pues, una deuda saludable es aquella que tú puedes controlar. Porque, como dijiste en un momento, es necesario muchas veces para comprar una casa. De pronto, no se tiene todo el dinero disponible y hay que apalancarse a través de los bancos para poder llegar a cumplir esa meta financiera que tenemos como familia. Pero, una meta saludable sería tú proponerte pagar esa deuda en 15 años, no en 30. Entonces, ¿tú puedes controlar eso? Sí, claro. Una deuda que es problemática, es una deuda que en una tarjeta de crédito lo vuelves como una extensión de tu sueldo y resulta que no alcanza a terminar el mes cuando ya te toca utilizar la tarjeta y eso genera unos intereses. Y eso sube el costo del flujo de caja en el hogar o en la empresa. Entonces, uno tiene que tener control sobre la parte financiera. Eso es vital para poder tener éxito. Ahora, ¿qué podemos hacer para aumentar el flujo de efectivo? ¿Por qué? Claro, tú mencionas ahí. Bueno, si yo tengo un sueldo. Correcto. Y el sueldo no me alcanza. Correcto. Entonces, uso la tarjeta de crédito para poder cumplir con todas mis necesidades. Ahí estoy, vamos a colocarlo así, estoy agregando un elemento tóxico a mis finanzas. De acuerdo. Yo tengo que ser, es una finanza sana. Entonces, yo debería gastar menos de lo que ingreso, pero a veces es muy difícil. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo? ¿Qué estrategias puedes recomendar para aumentar el flujo de efectivo? Bueno, las estrategias, como le digo ya a mis clientes, son muy básicas. Son solo dos. Gastar menos o ganar más. No hay más. De alguna manera, en el momento que ponemos ojo en un presupuesto saludable y empezamos a recortar todo eso extra que se nos va, como el cafecito diario por fuera, que uno no cree que suma, pero suma a final de la semana, de a cinco en cinco, de a diez en diez, o buscar una manera como tú y tu familia puedan generar por la empresa un ingreso adicional, porque es la única manera de llegar a un balance para poder lograr las metas financieras que tenemos. Ahora, si tú me indicas, tenemos que aumentar nuestro flujo positivo de ingresos. Correcto. Tú podrías mencionar algunos instrumentos. Claro, pues yo puedo tener un segundo trabajo. Puedo cambiar un trabajo donde gane más o puedo hacer inversiones. De acuerdo. Entonces, entiendo que hay algún tipo de inversiones que existen para aumentar ese flujo financiero que tú podrías mencionar en términos abstractos, ¿qué mecanismos existen? Bueno, mecanismos de inversión hay siempre, la meta tiene que estar muy clara a corto, mediano o largo plazo, ¿verdad? Y de acuerdo al término, podemos buscar productos financieros que nos puedan ayudar a llegar lo más. Entonces, si quieres más ingreso, vas a tener que apalancarte en el tiempo, porque entre más tiempo tengamos, muchas veces más retorno podemos conseguir, si queremos que el dinero trabaje para nosotros. Ahora, ¿cuáles consideras tú que son las mejores prácticas para manejar las ventas? Para, bien sea, reducirlas o para gestionarlas. Correcto. O frente a una persona que quizás tenga, en este momento está endeudada con su tarjeta de crédito, ¿qué debería ser? ¿Qué consejo puedes dar? Bueno, nosotros ayudamos, no sé si has escuchado del efecto bola de nieve, o lo que llamamos en inglés el debt roll up. Muchas veces nos sentamos con amigos y familia y nos dicen, óyeme, yo pago y pago y eso no va, ¿verdad? La tarjeta, la deuda de la tarjeta, no veo que se mueve. Y es porque lo hacemos en desorden. Es decir, tú tienes que ordenar todas las tarjetas o las deudas que tengas, ponerlas en un orden de menor a mayor. Y vamos a necesitar un poquito extra de dinero, unos 50 dólares, unos 100 dólares. Y lo que hacemos es que a esa primera deuda le vamos a añadir ese extra de efectivo que tenemos. Y a todas las demás vamos a pagar el mínimo para cumplir con nuestra obligación financiera como debe ser. Y en el momento en que terminemos con esa primera tarjeta o deuda, lo que le enviábamos de pago mínimo más el adicional, se lo vamos a enviar a la segunda. Y así sucesivamente tú vas a pagar en orden las tarjetas. Vas a ver una manera muy práctica y muy fácil de reducir casi siempre, incluyendo tu mortgage o tu crédito hipotecario, tu deuda en años, por haberlos pagado de manera ordenada. Está muy bien. Me parece muy bien eso. Lo que generalmente, claro, la persona que está endeudada, lo hace también porque está en un estado de desorden y después difiere eso, voltea a otro lado, funciona en negación y no actúa, como en este caso la recomendación que tú me estás indicando. Ahora, aquellas personas que todavía no se han endeudado, aquellas personas que están comenzando su actividad financiera, ¿qué errores debe evitar? ¿Cuáles han sido en tu experiencia los errores más comunes que la gente comete en la gestión de su flujo de efectivo y por respecto a las debes? Correcto. Pues fija, lo que más he observado es el error más grande es que confiamos en que nuestras finanzas dependen de otras personas. Es decir, le damos el control de nuestras finanzas al gobierno, a nuestros empleadores o incluso a nuestra pareja. Y muchas veces, al perder ese control, al tú no saber por dónde vas, eso te aleja de las metas financieras que tú quieres lograr. Y como le digo yo a mis clientes, ahorrar es un hábito y gastar es un hábito. Hay que cambiar de hábito. Exacto. Es tomar una decisión. Tomar una decisión. Mira, por cierto, algo muy importante. Estos consejos, tips y toda esta información van a poderla disfrutar en detalle y por eso, Lina Quintero tiene una invitación para ustedes. Lina, adelante. De acuerdo. Gracias, Rafael. Pues a todos quiero invitarlos el día de mañana a la Universidad MAU, Millennium Atlantic University, aquí en el Doral. Tendremos una charla de seis y media a ocho de la noche. Y como les digo, tomen la decisión de hacer un cambio hoy por su vida financiera. Lo necesitas tú, lo necesita tu familia, lo necesita tu empresa y tu comunidad. Efectivamente, efectivamente. Gracias por esa invitación. Estaremos conectados. Pueden conectarse también vía web con esta conferencia que va a dictar el día de mañana Lina Quintero. Así que no se la pierdan. Van a tener todos los detalles relativos a cómo manejar su flujo de efectivo y, por supuesto, generar nuevos ingresos y, por supuesto, pagar sus deudas. Muchísimas gracias. Así, por la invitación. Lina estará también con nosotros en próximos programas hablando sobre todos estos temas. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo y, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gracias. Yo ahora te pido el link y entonces lo compartes.